Tras casi seis meses de la reapertura de varios sectores productivos, entre ellos el hotelero, la situación para este gremio no ha sido nada fácil y el sector trata de sostenerse con promociones para los alojamientos, aunque saben que están a pérdida. Bueno, ha sido difícil hasta la fecha, de igual manera hemos contado con la permanencia de los clientes, de algunos clientes, ha sido difícil, sin embargo, pues seguimos en pie de lucha, la situación de la pandemia ha afectado a muchos del gremio y aún así, de igual manera, no perdemos las esperanzas. El sector hotelero, por cuenta de los efectos negativos de la pandemia, también ha aportado al despido de empleados y a la reducción en horarios para quienes permanecen en sus actividades. Siempre ha mejorado bastante, y ojalá que para otros sectores también se reactive así y siga siendo mejor, ¿no? Pues está casi como si fuera normal, está siempre, ha vuelto a la normalidad casi, igualmente pues siempre tenemos un control con el personal, que cuidando sobre la pandemia, que no haya tanta aglomeración, y seguimos con el cuidado del helado de manos, el gel, la toma de temperatura, no hemos descuidado lo del COVID todavía. Propietarios y administradores de este importante sector esperan que la temporada decembrina les ayude a salir un poco de la crisis, teniendo en cuenta la incertidumbre en las medidas que el gobierno nacional podría tomar en medio del escenario de la pandemia. ¡Gracias!